¿Qué es el arquitecto Walter Gropius? Un arquitecto, Walter Gropius, fundó la escuela con un grupo de profesores, intelectuales, que coincidían en la idea de juntar escuelas de bellas artes, como se llamaba en esa época, con las escuelas de arte de oficio. La didáctica de la Bauhaus es uno de los grandes avances, de los revolucionarios avances, en la concepción de la educación en un contexto revolucionario y terrible, porque sucedió entre guerras. En esos 14 años, decía, cambió no solo la manera de enseñar, sino otro objetivo de la Bauhaus, que es el producto, que salía de eso. El Bauhaus tenía como tercera pata, incluida en ese plan maestro a la industria, que se habla de las artesanías al servicio del diseño. Nace el diseño industrial. Y de ahí derivan los otros diseños, como ahora es el diseño gráfico, pero el diseño industrial como profesión nace de la Bauhaus. En materia de arquitectura, se empieza a hablar de unidades funcionales y de materiales prefabricados para abaratar los costos. Y se habla también del trabajo en equipo, siempre en pos de lograr una revolución en las artes visuales y un beneficio práctico, que esto es la consecuencia quizás más revolucionaria. Uno de los principales participantes de la Bauhaus es Kandinsky, digamos que es uno de los pioneros del arte abstracto. A modo de ejemplo, que surgieron de la Bauhaus, uno es la silla Basilis, que industrialmente no sé cuánto puede demorar, pero con un solo caño de acero inoxidable se arma de manera simple un sillón muy cómodo, pensado en la anatomía del cuerpo humano y que todavía se ve en infinidad de espacios. El más importante producto es una pava, una tercera pava, que su creadora, Marianne Brandt, la creó en acero inoxidable y también con un periodo de fabricación muy breve. Aprovechamos para decir que la inclusión de una mujer no fue una casualidad, se la valoró de manera igualitaria, lo podremos decir con una palabra actual, y hubo otras mujeres en los talleres de la Bauhaus, lo que alentó a tener alumnos, alumnas mujeres también, que aprendieron y salieron profesionales, mujeres de esa escuela. Signada por la escasez material, los artistas buscaban eliminar las diferencias sociales con su trabajo y expresar las condiciones de una nueva sociedad más justa.